La Secretaría General de la Federación de Mujeres La Secretaría General de la Federación de Mujeres Y tampoco no tenían derecho a voto las mujeres Ahora ya podemos ser autoridad Hay gerentes mujeres, hay presidentas mujeres comunales también Ahora ya hay alcaldesas mujeres, hay elegidoras, consejeras Hasta en el Congreso mismo hay ministras mujeres No tenemos apoyo a veces de los alcaldes Tampoco no tenemos, las autoridades no piensan en la capacidad humana de las mujeres Ellos un poco son machistas Pero ahora ya un poco ya hemos, estamos ganando espacios Estamos ya de la Federación y hay mujeres autoridades Hay regidoras, apenas que nos hemos organizado de 2010 a ahora El mayor logro es organizarnos todas las compañeras Y todas las compañeras en las alturas rincones ya conocen sus derechos Entonces ya saben que ya no están para recibir nomás los golpes Porque en algunas comunidades están ellos esperando el golpe Diciendo que no, a mi esposo tengo que respetar No importa que tengo que, sea como sea Esperar golpe y seguir atendiendo como a un dios al esposo Pero eso ahora ya no está En muchas provincias, distritos que se han capacitado Ya no están así ahora Porque mucha violencia hay por motivos del alcoholismo Por motivos del machismo También de las autoridades, todo eso Y bastante estamos consiguiendo el logro con el apoyo de Madre Coraje Las mujeres ahora de 100 con todas las capacitaciones Ya se están valorándose Porque más antes no había esa autoestima Porque autoestima es uno quererse uno Después querer al resto Y entenderse entre todos nosotros ¿Qué se me ha metido a mi corazón? Defender las mujeres Yo salgo como una tigresa Cuando alguien veo que le esté pegando O le ha pegado Yo soy capaz, yo le pego al hombre Y de esa parte a veces mi esposa me apoya bastante Tengo que viajes a todo sitio Me dice anda, viaja Cumple con lo que te han confiado tus compañeras las mujeres Pero quisiéramos ese apoyo de Madre Coraje Que es que haya una capacitación Hombre y mujer, género Hombre y mujer Que haya esa capacitación Para los dos, para hombre y mujer Porque se capacita solo a la mujer Y el hombre que no está enterado No sabe Me gusta participar Me gusta ese servir Me gusta que las mujeres también Otros que aprendan igual que yo Que conozcan Cómo es las cosas Que se capaciten Que aprendan Entonces eso me gusta a mí Música Música Gracias por ver el video.